Hola, buenas tardes, yo soy Lisbeth Parada, soy especialista de color para Sherwin Williams Y el día de hoy es un placer estar con ustedes porque les voy a platicar sobre una colección súper especial que nosotros tenemos como Sherwin Que es nuestra colección de color para la vivienda residencial Sherwin Williams cada año lanza una colección de aproximadamente como 40 colores que nosotros estamos pronosticando que van a estar en tendencia Pero no toda la gente sabe que tenemos como estas otras mini colecciones de tendencias de color para los sectores en específico Y bueno, entonces el día de hoy les voy a platicar sobre estas tendencias que nosotros estamos pronosticando En una presentación donde vamos a poder ver 12 colores por colección sobre la vivienda residencial Entonces, vamos a comenzar la presentación Y realmente son como 3 colecciones súper pequeñas La primera se llama Nostalgia Renovada La segunda se llama Escape Natural Y la tercera se llama Suave Serenidad Y cada una tiene como sus propias influencias al igual que sus 12 colores que les platicaba Y cada una, bueno, va a tener como una historia diferente y tonalidades diferentes Entonces vamos a conocer la primera Que es esta que se llama Nostalgia Renovada Las influencias de Nostalgia Renovada es obviamente la nostalgia Es decir, estamos buscando hacia el pasado como una respuesta para seguir viviendo en el futuro Entonces es esta nostalgia de estar tratando de encontrar momentos como de felicidad y de alegría Que bueno, justo son nuestras dos influencias Que es alegría y energía, ¿no? Que es igual, estamos tratando de buscar esa positividad, ese optimismo, esa alegría en estos tiempos de caos ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, por medio de podcast, de libros, de noticias que solamente se enfocan en noticias positivas Y tratan de evitar las noticias negativas Y esta es nuestra primera colección de los 12 colores para Nostalgia Renovada Aquí estamos viendo colores nostálgicos Por ejemplo, el verde menta como el color SW 6463 Break Time o el color Raindrop que es como este azul con un toque de verde Y estos colores de alegría como por ejemplo el coral o el color amarillo, ¿no? Que es este color que nos inyecta de optimismo en los espacios interiores Y en la última fila tenemos estos colores neutros Porque cuando estamos trabajando con estos colores súper llamativos o súper brillantes Es importante balancearlos o combinarlos con colores neutros Y aquí tenemos una fila de 4 grises cálidos que podemos combinar con cualquiera de estos colores Y ahora vamos a ver algunos espacios con estos colores aplicados El primer color que tenemos es el 6808 Celestial Que es este azul alegre, igual es como un azul nostálgico Y lo estamos viendo aplicado dentro de una recámara Entonces funcionaría súper bien si quieren meter un poquito de color a los espacios Como la recámara Después tenemos el color 6463 Break Time Que es, lo estamos viendo aplicado en una cocina Pero lo que me encanta de esta imagen es que Siempre que pensamos en la pintura Casi siempre lo pensamos solamente aplicado en los muros Pero la verdad es que también lo podemos aplicar en otras superficies Como los gabinetes o en estas islas dentro de las cocinas Y por último tenemos el color 7015 que es Repose Grey Que es un color, es un neutro, es un gris, es un gris cálido Y eso va a funcionar súper bien en espacios comunes Por ejemplo los pasillos Porque bueno, los neutros, bueno, combinan con todo tipo de mueble O con cualquier acento decorativo que puedas tener en tu hogar Vamos a continuar con la segunda colección que se llama Escape Natural Que aquí las influencias es la simplicidad Básicamente vivir con menos Vivir con menos Menos cosas físicas O estos objetos A veces compramos de más Y terminamos con un buen de cosas dentro de nuestra casa Entonces es tratar de buscar esa simplicidad Esa alegría en las cosas que realmente nos funcionan También tenemos el tema de la sostenibilidad Y como el reciclaje de cosas viejas Por ejemplo muebles, textiles, etcétera Y nuestra última influencia es el optimismo Que igual como la última colección Es como tratar de ver lo bello, lo imperfecto Tratar de ver lo positivo dentro de todo lo que estamos pasando Y aquí nuestros colores son muchísimos más tonos terrenales Tenemos aquí como por ejemplo Dormer Brown El color 7521 Que es un café terrenal Y nuestra última fila también estamos viendo otros Otra gama de beiges y de cafés Y se están complementando con estos dos verdes Como bosque y este verde musgo Y también tenemos como un amarillo que representa el sol Y algunos azules que igual representan como el mar, el cielo Pero no son azules súper limpios Son azules que tienen como un poquito de negro en su composición Entonces son como apagados Y bueno por último también tenemos dos cafés Una más terracota Que es este el 2839 Y esta es la gama de escape natural Algunos espacios en donde podríamos aplicar estos colores La sala por ejemplo El color Creek Villa Quedaría súper bien Es un neutro, es un blanco cálido Y esto que va a ayudar Bueno, va a ayudar a que resalten otros elementos de tu sala Por ejemplo cuadros de arte O si tienes algún otro color de acento Las almohadas que tal vez tienes en tu sofá Entonces para eso funcionan súper bien los neutros Como Creek Villa Y ya si eres un poquito más atrevido Con el color Puedes utilizar nuestro color del año Que es naval, el 6244 Que aquí lo estamos viendo dentro de una cocina Que no es muy común que la gente pinte sus cocinas en azul Pero este color naval Va a hacer que tu cocina luzca súper elegante Muy sofisticada Y más cuando lo combinas con otros elementos Como el metal cálido Por ejemplo aquí lo estamos viendo Combinado con el cobre y el oro Y después tenemos el color 6209 Ripe Olive en un baño Esta foto me encanta Porque no siempre también tenemos que pintar Con colores profundos O con colores atrevidos en todos los muros Sino nada más podemos pintar un solo muro de acento Puede ser un muro pequeño como este Y el espacio va a lucir totalmente diferente Versus si estuviera todo en blanco Y nuestra última colección para el sector de la vivienda residencial Es suave serenidad Que aquí nuestras influencias Es este concepto de santuario Es decir que nuestros hogares Sean este tipo de refugio No este tipo de santuario Porque estamos buscando igual serenidad Y relajación Estamos meditando Estamos haciendo yoga Ese tipo de influencia Es lo que está viendo esta colección Y por último también tenemos la influencia de humanidad Que es decir como nos comportamos con nuestros vecinos También estamos viendo diseñadores que están creando piezas como muy ergonómicas Para todo tipo de cuerpos Para todo tipo de seres humanos Y esta paleta diferencia de las otras dos Bueno, esta es una paleta callada Es decir, estamos viendo colores pasteles Por ejemplo estos dos El 60-22 y el 70-71 Y igual otra vez Algunos verdes y algunos azules Que son estos colores que nos recuerdan a la naturaleza Pero en estos tonos como pasteles y callados E igual colores como de piedra Por ejemplo, este blanco Tal vez también estos dos colores Como con un toque de rosa Por ejemplo, el 0-0-0-5 Y el 90-78 ¿Y en qué espacios de la vivienda Pudiéramos poner estos colores o aplicarlos? El primero, bueno, tengo este color Creo que es el 70-76 Que es un gris oscuro casi negro Y esta foto la elegí Porque muchas veces le tememos En utilizar este tipo de colores dentro de la vivienda Usualmente los vemos más en espacios comerciales Pero creo que si lo aplicamos bien dentro de un espacio De verdad puede hacer que el espacio se sienta como muy elegante Y muy sofisticado Que es lo que nos generan los colores oscuros Sí es importante balancear este tipo de colores Como el color cyberspace Con otros materiales cálidos Por ejemplo, aquí vemos la mesa al comedor Que es como una madera casi amarilla ¿No? Entonces, y también, bueno, no lo tenemos aplicado En todos los muros Porque luego el espacio sí se va a llegar a sentir Como muy oscuro Después tenemos el color 70-71 Grey Screen Que es todo lo contrario Es un neutro, es un gris Muy, muy clarito, casi blanco E igual, como les decía, ¿no? Los neutros funcionan como este color de fondo En donde otros colores como el color de tus muebles Pueden resaltar Y nuestro último color Que vamos a destacar el día de hoy Es el 60-22 Breathless Que aquí lo vemos aplicado dentro de un baño Igual los baños casi siempre los dejamos en blanco A veces los baños tienen ya un azulejo existente Pero si tenemos un azulejo Ya sea en un tercio o dos tercios de las paredes Podemos todavía aprovechar como este espacio Que nos queda para pintarlo con color Y por último Todos estos colores que han visto ahorita Se pueden aplicar con nuestro producto recomendado Que es Quentin Acabado Perfecto Es nuestro producto más popular en todo México Es un color que está disponible en acabado mate y satín Y están disponibles en toda nuestra gama de colores O sea, todo nuestro taco de color de Sharon Williams Se puede hacer en este producto Y bueno, como les digo Puede funcionar súper bien en cualquier espacio De la vivienda residencial Y nada más para cerrar un poquito Me gustaría recordarles que nos pueden seguir en redes Como Sharon Williams México Tanto en Facebook como en Instagram También en YouTube También en Twitter Y de mi parte pues eso es todo Espero que les hayan gustado Estas tres mini colecciones Para la vivienda residencial Y que se atrevan a pintar su vivienda A pintar esos espacios Donde pasan mucho tiempo Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando desde casa O no sé, tu dormitorio Que se atrevan a utilizar cualquiera de estos colores O cualquiera de los más de 1500 colores Que Sharon Williams tiene para ustedes Entonces, muchas gracias Y hasta la próxima cápsula ¡Gracias! 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 Gracias!